Bueno, gracias a los que siguen conectados ahí, Sin Filtro Radio Show, CACU 94.5, estamos contentos porque Yesenia está de regreso, vino por acá a visitarnos, la invitamos y queremos, Yesenia, conversar contigo, luego de la visita a Sin Filtro, ¿qué tal ha sido el morbo de las redes sociales? ¿Qué tal ha sido, si se quiere, las reacciones de la gente? Es que todo el mundo tiene opiniones diferentes en todos esos casos, hay personas que me han felicitado y otras que todavía siguen indignadas, pero. Hay gente que te odia. Pero hay que respetar las opiniones de los demás y también a los que me odian, denme el chance de que me conozcan, que yo vengo sanamente siempre aquí. ¿Sanamente? Siempre. Es verdad. No, y tú por ese por ciento, dices lo que sea de ella. ¿Pero qué verdad que tome? ¿Cuál por ciento? El de ella, porque tú te acordás lo que tú dijiste. ¿Qué es verdad que ella viene aquí de buena fe? No, lo otro, lo que tú dijiste. Entonces, ¿por qué su visita ha provocado irritación? Porque ella es conflictiva, porque ella es una, ese tipo de mujer que es así, o sea, bien. Ya lo he pasado, pasado. Eseña, de lo que sucedió esa vez, te arrepientes de algo, o tú repetirías lo mismo todo, todo, tal cual. ¿Me di a entender? Sí, este, quizás algunos malos entendidos, podría manejarlo de una manera distinta, pero independientemente de todo, fueron dos vertientes que causaron un inconveniente. No fui yo sola. Entonces, ya. La otra, ¿cuál fue? Tu amiga. Tu amiga, la que se sienta ahí. Bueno, la que se sienta ahí es fundadora del programa y es Amelia, que es la figura femenina principal del programa. Exacto, pero que hubo, hubo, yo sé, yo sé que se provocaron muchas cosas, pero yo tengo también que ir a mi defensa, porque yo estoy aquí en mi defensa, independientemente de que ya eso pasó. Las dos vertientes, ¿cuáles fueron? Si usted, si usted está acostumbrado a ponerle presión a todo el mundo, usted también tiene que saber tomarla. ¿Y ese usted quién es? Díte el nombre. La señorita acá. Pero no me interesa. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya me pide. ¿Cómo, cómo se llama? Ya me pide. ¿Cómo esta mujer? Claro. ¿Cómo se llama la dama que trabaja en este programa desde el primer día? Que se sienta que está así. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Ah, bueno. Y gracias, Robert, por invitarme la primera vez. Va a poner cloche, va a poner cloche. Claro que sí. Lo importante es que hubo una buena dinámica realmente, y Yesenia lo hace muy bien, respondió muy bien para mí. Se sabe defender bastante bien, o sea, no necesita abogado. Y yo creo que debería de venir un poco más seguido realmente al programa. Bueno. De mi parte. De la única forma que yo vengo al programa es que la amiga esté de acuerdo. Si Amelia está de acuerdo, entonces. No, no, porque Amelia no es la productora. No, pero es la fundadora, ahí tiene su público. Ahora, Amelia no estaba de acuerdo que tú vinieras hoy y viniste como quieras, entonces dime. Ah, bueno. Es que tú no puedes venir. Ah, bueno. No puedes venir al programa a la defensiva. Tú vienes y ya está. Incluso porque tú. Pero yo no vengo nunca a la defensiva. Ah, pues te diga el nombre de tu programa. Yo dije sanamente. Diga el nombre de esa señora. Amelia Alcántara. Va a poner cloche, tú a ver. Incluso porque tú viniste hoy y ella no decidió venir. Esa misma Amelia Alcántara. ¿En serio? Claro, por eso no está aquí. Ah, bueno. Sí, le comunicamos que te habíamos invitado y entonces ella dijo, pues yo no voy. Ya lo pasado. Espérate. Espérate, espérate, mentira. Amelia está en un proceso de un implante. Le van a hacer una caja de dientes nueva. Un trasplante. Un trasplante de dientes. Los dientes de su tío que se murió hace como 20 años. Por eso no vino hoy. No, en serio. Ella no vino porque está en un proceso. Yesenia, una cosa. Tú eres una mujer con carácter. Con personalidad. La vida me ha dado de todo un poco. Ok. Yesenia, tú te podrías someter a un careo con los oyentes de Sin Filtro a ver qué ellos opinan de ti. Claro. ¿Seguro? Seguro, seguro. O sea, yo puedo tomar cinco llamaditas. ¿Y qué, Tommy? Porque tú eres el abogado de aquí. ¿Y qué? ¿La vas a tratar bien? No, porque mira este como está mirándome. Ella me dijo que sí. ¿Te pregunté? Claro, claro. Ok. Cinco llamaditas entre notas de voz y llamadas en vivo. A ver qué la gente opina de Yesenia Sin Filtro. ¿Y qué es lo que tú crees que va a pasar con ella? ¿La van a matar? Somos terribles. Los oyentes de aquí son terribles. No, la van a tratar bien. Además, ella está preparada. Es una dama. Vamos a ver, la gente va a llamar ahora o va a mandarse una nota de voz. Isidro, actualízame el WhatsApp para ver qué la gente opina de Yesenia Sin Filtro. La opinión del público. ¿Qué opina usted de Yesenia Sin Filtro? Tú verás la primera. Es una sucia. Tú verás la primera. Ah, porque si tú condicionas al público. Yo no, mi amor. Ella la condiciona. Pero si tú condicionas al público. Él está sanamente también. Claro, muy sano. ¡Aló, buena! Sí, diablo, Robert. Dámelo. Ella se maneja bien, ella se maneja bien. Es bueno tener ahí una persona que le haga la contra a mí, ¿verdad? Pero ella se maneja bien, la chica. Ok. Bendito. Una, una Yesenia Tomicero. ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Así mismo, porque es que él preparó aquí como que, como que ya, como que para el matadero. Vamos a ver las notas de voz. A ver, no, no. No se siente como real para lo que es Sin Filtro. Una persona como muy conflictiva, como dice Tommy. No, 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 no. Que no, que no, que tú eres conflictiva. Ok. Ok. Claro. Cántale. Ya lo pasa. No, lo que pasa es que, mira, a veces yo soy imparcial, yo soy muy imparcial con mis opiniones y a las personas le encanta que tú le digas lo que ellos quieren escuchar. Más opiniones, Yesenia. Claro. Escúchala. Dale. Saludos, mi gente de Sin Filtro. Bueno, si por mí fuera, Amelia que no vuelva más, porque esta muchacha tiene muy buena adicción. Excelente adicción y se sabe manejar. Excelente. Para mí que se quede. Yesenia dos, tome una. Seguimos escuchando más notas de voz. Un consejo para la beba roja que le puso la de. El día. El día. Lo que a Amelia le molesta es que es menos preparada que esa niña. Ese no es el tema. Por eso es que Amelia reacciona como una salvaje. Ese no es el tema. Bueno, Robert, yo en realidad, en realidad la mujer está bien preparada. Y lo bueno de todo es que tiene para devolver eso es lo importante. El éxito, la presencia, la seguridad con la que ella expresa las cosas. Para mí está muy bien ella. Yesenia cuatro, tome una. Aló, buena. Hey, Robert. Dímelo. Saludos, saludos. Chiquilla. Habla, monstruo. Necesitan una como ella ahí, sí. Oh, pero tenemos a Sandra y a Amelia aquí. No, 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 no. Necesitan una como ella porque tres memes no pueden haber, dos memes y una inteligente. No entendí, no entendí, no entendí. Más opiniones. A mí me parece que deberían de ser la paz, ellas dos, porque la niña se maneja muy bien. Amelia también. Entonces sería una bomba, las dos juntas ahí. Bueno. Si a mí me preguntan, yo creo que sí. ¿Ahora? Ahora. Esa muchacha está bien y todo, pero ella no pega ahí. Ustedes como que cuando Amelia está libre, como que calladito, como que quiero ser un ching. Amelia, Amelia es la que pega ahí. Déjense de baño. Que tú no pegas aquí. ¿Te ofendes? No. Ok. El pastor llamando. Perdón. Buenas tardes, señores. Fíjense que nada más están hablando hombres. Ella es demasiado prepotente y se cree que la gran cosota y una gente así como que no cuadra. Aló, buena. Aló, buena. Sí, dele para adelante, dama. Ella se maneja muy bien y pudiera tener muy buen futuro en la televisión, en el radio, pero si no le baja cinco, lamentablemente, va a tener que volver para Santiago. No, me ha puesto plata, que es más lejos todavía. Pero es que ella no puede bajarle nada porque esa es su personalidad y por lo que se ha dado a conocer. Él no quiere saber ni de Amelia ni de Sandra. Ella puede tener el léxico que ella quiera, pero la que vende ahí es Amelia. Aló, buenas. Aló, buenas. Las opiniones del público a través del 542. Oye, ahí no necesitan a nadie. Que dejen a Amelia ya. Se acabó la base. Hablé como un hombre también. Hablé alma. Ella no se maneja ningún bien. Sáquenme la de ahí a esa tipa. Señores. Esa tipa. Tipa. Y cuando la gente habla así, es cuando yo entiendo que ella es correcta. Claro. Dice Vizcaino que violó un código. Yesenia, si eres tan preparada como dices, ¿por qué expresarte y manejarte de la manera que lo has hecho? Entonces creo que tienes que ser más humilde. Porque humildad no tienes. Ya, ¿puedo opinar? Claro. Ah, no, pero es que lo que pasa es que la gente le gustó mucho ver los cortes en Instagram y no vieron la historia completa. Yo les invito a todos ustedes a que repasen el por qué yo tuve respuestas como las tuve. Porque independientemente de todo, que no voy a juzgar a nadie, por la única razón que yo hablé de la forma que hablé fue defendiendo un argumento. Entonces pasen por YouTube, que está ahí el video, y vean el por qué yo dije las cosas. Este video está intacto, YouTube. Ahora, Yesenia, tú tienes mucho tiempo apoyando la yuca en esto. Llegaste a este programa y la gente te conoce. Claro. No, ella se puede quedar, pero quien manda ahí a Amelia, lamentablemente, es así. Lamentablemente. Esa es que busque su puesto, que busque oficio. Hay que coja su puesto, hay que coja por otro lado. Y todo, y todo, y todo, y todo está dado. ¿Y qué significa? Edward, Edward, Sandra, Amelia. Isidro, ahí, ¿qué tú lo sientes? Y ella ahí. Mira, dicen la gente de Baracó en Santiago que ella. Y Mery de tu casa. La gente de Baracó en Santiago que Yesenia es. ¿Tú sabes lo que a mí me da? Que las mujeres son las que no me quieren aquí. Tienen que revisarte. Tienen que revisarte. Oye, ¿estás lista? Si tú no caes bien en tu clase, tienes que revisarte. La gente la odia, esta risa. Una gente la odia. Ríguete otra vez. Yo quiero volar la rima. Robert, ella la rostrada. Lo que pasa es que ella tiene una voz como de chismosita. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Si ella hablará diferente. Pero ella, ella desde que le hablan de una vestida. Entonces, por eso es que no le cuadra a la gente. Pero ella es muy linda y está muy preparada. Si le quieren poner, que la ponga. Pero eso, me tiene que bajarle el dedo al chismesito. Esa risa y esa actitud le da aquí ya a la gente. Pero eso le gusta. Ah, pero espérate. Espérate. Es que como quiere malo, la gente es lo más incoherente que hay. Porque entonces, cuando tú no tienes menudo para devolver, te dicen bruta, te dicen esto, te dicen aquello. Un segundito, Yesenia. Entonces, cuando tú tienes... Aló, buenas noches y filtros. Sí, denle pala. Esas mujeres que están llamando, que dejen su envidia. Que dejen su envidia. Esa mujer que está bien preparada. Y sería bueno que hiciera una contraparte a Amelia. Porque como eso es un show, debe haber diversidad. Esa es mi opinión. Yo soy teen, Amelia. Pero me encanta Yesenia. Excelente. Cómo se defiende. Soy teen de las dos. Deberían de ser amigas. Ella es teen de las dos. Estás llamando ahí. Porque es tan envidiosa. Es una mujer que está deliciosa. Debería de quedarse. Para yo siempre ver los videos. Y mirarle. ¿Qué te está pasando, muchacha? Esa es la ríete un chín. Ríete un chín. ¿Cómo me río? De la risa pre-Halloween. No, no, como tú quieres. Sí, ella está preparada y todo. Pero quien está y quien manda en ese programa es ella. ¿Y qué fue lo que dijo esta mujer? Sí, ella está preparada y todo. Pero quien está y quien manda en ese programa es ella. Ah, porque no pague hoy. Con respecto a lo que ella dijo con lo del... Porque ella tuvo una respuesta de esa manera. Yo estuve escuchando ese día la radio. Y ella ofendió a Amelia. Violó un código, Robert. Pídele discúlpame. Sí, sí. Pídele discúlpame. Y sí, doctor. Que esa nota no... Hoy es un buen día. Pídele discúlpame. Esa voz de cabaña. No, en serio. Esa voz de cabaña me gustó. Aló, buenas. Sí, hermano. Sí, tú eres la última llamada. Ella está bien y todo. Ella tiene buen léxico. Pero yo te voy a decir algo. Ella me suena como a Tamara. Ella no quiere dejarla a nadie. Es muy prepotente. Vamos a dejar el programa como está. Ahí está. ¡Prepotente! Tengo un buen trabajo y todo. ¿Habla ella seria? ¿Prepotente de dónde? Yo lo que estoy aquí es curándome. Ella es muy arrogante. Y quiere siempre como millar los demás. Como que... Entonces, cuando se lo hacen a otra persona, cualquier figura de aquí, se lo saludan, se lo celebran y yo no puedo defender mis argumentos. No me hagan eso, bebé. No me hagan eso. Y sería muchas gracias por estar con nosotros. Toma un mensaje final para ella. Sí, sí. Ahí... Cada vez que te llamen, ven, ¿oíste? Aquí te esperamos. Con mucho gusto. Está bien. Y luego te la vas a sentar. Vamos a ver si ella va a ella. Donde estén los memes. Ahí en el centro. Un meme allí, un meme aquí, otro meme allá. Aparte de... Aparte de... Pero perdón. Toma, ¿y ella cabe ahí? ¿A dónde? ¿A dónde? Donde quiera. Somos un chiste de gente. ¿Y en qué micrófono vamos a hablar entonces? En este. Tu pestaña te explota. No, 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 no te quites.